Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a hacer un bizcocho de vainilla y aquí estoy utilizando 5 claras de huevo la vamos a batir cuando ya esté a punto de nieve le vamos a agregar medio taza de azúcar pero se la vamos a agregar de poco a poco cuando ya esté nuestra mezcla en otro recipiente vamos a poner las claras y le vamos a agregar vainilla y le vamos a agregar media taza de azúcar igualmente lo vamos a batir bien batidito se demora siquiera unos de 3 a 5 minutos en batir cuando ya esté así vamos a mezclar primero vamos a mezclar las claras con las yemas en forma circular miren yo estoy utilizando esta harina y utilicé taza y media de harina la tamizamos y la revolvemos en forma circular con mucha paciencia y amor después de esto ya la mezcla ya está lista y vamos a engrasar con un poco de mantequilla un recipiente y le vamos a poner la mezcla aparte vamos a calentar nuestro horno a 180 grados y lo vamos a dejar que se hornee por 40 minutos y después de este tiempo miren ya está nuestro bizcocho de vainilla me quedó súper rico nosotros lo decoramos con manjar a mi familia le encantó está muy esponjoso, suavecito es ideal también para hacer las 3 leches queda súper ideal espero que les haya gustado denle like y compartan los quiero mucho bye